Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Cada vez hay más imágenes y más fotografías realizadas desde aviones de pasajeros donde se ven extraños fenómenos. Este videoprograma está compuesto por dos cosas que os quiero mostrar. La primera, un objeto desconocido hasta el momento, con forma triangular. Sabemos que el ejército de los Estados Unidos tiene un avión que se llama TR-3B, muy parecido al que estamos viendo en pantalla. Pero este, además de tener una forma triangular, tiene un destello de luz impresionante. Eso lo hace aún más asombroso. Tal vez se trate de una nave extraterrestre. Espero vuestros comentarios. La fecha del avistamiento es del 18 de marzo del año 2018. La ubicación es cerca de Dallas, Texas. Sin duda, cada vez hay más imágenes de objetos voladores no identificados en nuestros cielos. En estas imágenes podemos apreciar cómo claramente este objeto parece tener un color verde fluorescente. Seguro que os estaréis preguntando qué demonios estará haciendo. ¿Se tratará de algún aparato militar o realmente un objeto que no es de la tierra? Sea lo que sea, de la tierra o militar, ya no les importa que los filmemos. Les da igual si les grabamos. Y en este 2018 se está pronunciando. Paso a mostraros un interesante descubrimiento o un avance tecnológico que sin duda nos va a dejar indiferentes. Los científicos han creado un metal líquido que es programable y es capaz de cambiar de forma. Según las necesidades, los investigadores de la Universidad de Swaseks & Swansea descubrieron que pueden aplicar una carga eléctrica que puede manipular la forma del metal. Al hacerlo, el metal líquido se manipula en letras y en cualquier forma en dos dimensiones. Los investigadores afirman que el hallazgo representa una nueva clase de materiales que son extremadamente prometedores. Podrían programarse para modificar la forma sin ningún tipo de impedimento. Sin lugar a dudas, este descubrimiento puede abrir grandes posibilidades en el campo de la robótica. Pero hasta la fecha, son necesarias unas pantallas para poder cambiar su forma. Es curioso porque este metal metamórfico se ha retratado en la ciencia ficción. Por ejemplo, en la película Terminator 2. Pero aún es bastante lejano el poder realizar composiciones en 3D. Al menos desde las publicaciones que obviamente tenemos acceso. Me gustaría resaltar como en películas de ciencia ficción. Se están viendo que lo que era simplemente una idea o un concepto, realmente en la actualidad públicamente nos afirman que la tecnología está precaria pero se puede llegar a conseguir. Bien, ¿y qué hay de estos objetos voladores no identificados que disponemos tantísimas grabaciones? Donde podemos apreciar objetos no sólidos sino también lumínicos que pueden modificar y alterar su forma. ¿Creéis que tal vez a través de la retrotecnología de estos aparatos estrellados se haya conseguido realizar estos hallazgos? Imaginaros, civilizaciones que son mucho más avanzadas. ¿Por qué iban a tener una forma de construir objetos igual que nosotros? Una industria. Bien, sería interesante disponer de algún tipo de tecnología que pudiera modificar, aunque sea la carcasa del objeto, según qué función debería de desarrollar. Hemos visto filmaciones donde estos objetos incluso se separan y de uno único objeto se hacen dos unidades. En esta filmación podemos observar cómo se ha grabado claramente esta especie de avión, el TR-3B. Quiero que os fijéis en la calidad de la imagen. Mucha gente cree que es falsa. Pero muchos de vosotros habréis visto estos artefactos en vuestros cielos. Si es así, si habéis tenido una experiencia de un objeto triangular encima de vuestras cabezas, escribid un comentario. Lo más importante no es si es extraterrestre o es terrestre. Lo más importante es que esto es real y que nos ocultan la verdad. Música Os muestro otra prueba de proyectos encubiertos. y tecnología que se escapa a nuestra comprensión. Un impresionante TR-3B con aspecto triangular. Un extraño omni triangular fue filmado y posiblemente sea la mayor prueba potencial que el gobierno de los Estados Unidos está involucrado en los llamados proyectos negros ultra secretos para crear una nueva nave espía. Las teorías reclaman y recalcan que la tecnología para realizar este proyecto Black Ops es a través de Retrotecnología Extraterrestre. Sin duda alguna, esta nueva imagen es de un objeto similar al TR-3B. Retrotecnología Extraterrestre.com Contreras de la Comunicación Extraterrestre.com Tal vez lo que nos muestran en televisión con la ciencia ficción no sea más que la cruda realidad. Cada vez se van haciendo descubrimientos que nos sorprenden y que se ven en películas de ciencia ficción. Esto, amigos, nos deja mucho que pensar. Señoras y señores, el video programa acaba de finalizar. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente video programa.